Rápido, no me hable de amor, solo olvidemos lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no hondo con uno porque me merezco tres Muy bien, dije, ¿cómo me saca el estrés? Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, lo que yo quiero no es un pico, quiero un picasso, mua Quieres que vencerte despacio, lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves, no creí en el amor, pero ahora creo otra vez Qué mágica, una evasidez a súmicas Contigo ya siento la química Hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte toda la noche Su nombre tú vas a borrarme después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Tu, 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 toda la nena bailando reggae Quiero que me tires todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueve Quiero ver cómo este, cómo este mueve Quiero que conozca mi tatuaje Vámonos de viaje, ligero equipaje Mi amor, cero camuflaje Pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Ay No me hable de amor, solo olvidemos lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, como me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Lo que yo quiero no es un pico, quiero un picasso, mua Quieres que vencerte despacio, lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves, no creí en el amor, pero ahora creo otra vez Qué mágica, una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química, hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte toda la noche Si un hombre tú vas a borrarme después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggae, quiero que me tires todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueves, quiero ver cómo te mueves Quiero que conozca mi tatuaje, vámonos de viaje, ligero equipaje, mi amor Cero camuflaje, no compro personajes, corté la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme de ese bajo que nunca me supo entender Ahora me la paso bien Dígale que dolió pero que yo ando ater Ater, quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Ater, quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de... Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Pa' olvidarme de mi ex, ex, oh Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Adiós, 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 ex, oh Porque algo tiene en tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex, ex, oh, hey Lo que yo quiero no es un pico, quiero un picasso, mua Quieres que vencerte despacio, lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves, no creí en el amor, pero ahora creo otra vez Que mágica, una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química, hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte, toda la noche Si un hombre tú vas a borrarme, después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto me hago, pero es mucho más que ex, oh Porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggae, quiero que me tires todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueve, quiero ver cómo te mueve Quiero que conozca mi tatuaje, vámonos de viaje Ligero equipaje, mi amor, cero camuflaje Que no compro personajes, cate la vergüenza y entre muy calor Dame un beso pa' olvidarme de ese bajo que nunca me supo entender Ahora me la paso el tiempo, dígale que dolió pero que yo ando aterre Aterre, quiero que se me caiga lo berré Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Aterre, quiero que se me caiga lo berré Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo pero hay mucho monke sex Oh, porque algo tiene en tu boquita Quita, que su recuerdo me lo quita Quita, dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh 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 Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Ay Rápido, no me hable de amor, solo olvidemos lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, como me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo pero hay mucho monke sex Oh, porque algo tiene en tu boquita Quita, que su recuerdo me lo quita Quita, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, lo que yo quiero no es un pico Quiero un picasso, mua Quierta hay que besarte despacio Lo que no vio mi ex, sé que tú lo ves No creía en el amor pero ahora creo otra vez Qué mágica, una jeba así de esas únicas Contigo ya siento la química Hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte toda la noche Si un hombre tú vas a agarrarme después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita Quita, que tu recuerdo me lo quita Quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggae Quiero que me tire todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueve Quiero ver cómo te mueve Quiero que conozca mi tatuaje Vámonos de viaje, ligero equipaje Mi amor, cero camuflaje No compro personajes Caste la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme De ese bajo que nunca me supo entender Ahora me la paso el cien Dígale que dolió pero que yo ando ater Ater Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Ater Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita Quita, que su recuerdo me lo quita Quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex, ex, ex Oh, oh Pa' olvidarme de mi ex, ex, ex Pa' olvidarme de mi ex, ex, oh Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Ay No me hable de amor solo olvidemos lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, como me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita Quita O sea, que lo has hecho, 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 lo has hecho, que lo has hecho, lo has hecho, que lo has hecho, que lo has hecho, lo has hecho, que lo has hecho, 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 lo ha hecho, lo has hecho, lo has hecho, lo has hecho, lo has hecho, lo que lo has hecho, lo has hecho, lo Gracias por ver el video. 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 Gracias.